Y gol, 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 gol de Boca, el Beto Márchico apuntó y ejecutó, Boca 1, estudiantes de la Plata 0, el Beto Márchico. Amato que le gana la posición a Fontana, gole canche de Amato, lo tiene Villarreal, lo tiene Mohamed, también a Márchico, Mohamed, ahí está el turco Mohamed, Márchico, Mohamed, Mohamed, en el canche de Mohamed, Mohamed, gol, gol de Boca, colazo del turco Mohamed, Boca 2, estudiantes de la Plata 0. Pocahontas